Hola, en esta época en la que hemos perdido la costumbre de escribir cartas debido a la llegada a nuestras vidas de internet y de las redes sociales os quiero presentar un libro muy especial titulado Cartas Memorables recopiladas por Chuan Usher Entre estas bellas páginas podemos encontrar curiosas, divertidas e interesantes cartas emisivas de personas anónimas y de personas famosas os quiero leer una carta que he escogido entre todas las que se incluyen en este libro para leeroslo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en todo el mundo se titula De le cuerda al reloj es de E.B. White este escritor ganó numerosos premios a lo largo de su vida y fue uno de los mejores ensayistas de su tiempo escribió libros para niños que se han convertido en clásicos tales como Stuart Litter y La telaraña de Carlota de su pluma también salieron cientos de cartas maravillosas en marzo de 1973 escribió la siguiente respuesta a un tal señor Nadeau que pedió su opinión acerca de lo que él consideraba un sombrío futuro para la especie humana apreciado señor Nadeau mientras exista un hombre íntegro mientras exista una mujer compasiva que habrá la posibilidad de que el contagio se extienda y el panorama no sea desolador la esperanza es lo único que nos queda cuando ocurren malos tiempos el domingo por la mañana me levantaré a darle cuerda al reloj esa será mi contribución al orden y a la perseverancia los marineros tienen una expresión para el tiempo que dicen que es un gran farolero supongo que eso mismo se puede decir de nuestra sociedad humana es posible que todo parezca oscuro pero entonces se abre un claro entre las nubes y todo cambia a veces de manera bastante repentina es obvio que la especie humana ha convertido en una ruina la vida en este planeta sin embargo como pueblo cabe que llevemos mucho tiempo abrigando semillas de bondad que esperan germinar en condiciones adecuadas la curiosidad del hombre su constancia su inventiva su ingenuidad le han metido en un buen lío solo podemos confiar en que esos mismos rasgos le permitan salir a rastras de él agárrese a su sombrero agárrese a la esperanza y dele cuerda al reloj porque mañana será otro día This is el cu� es el cuento el cuento está el cuento